Estimados correligionarios y correligionarios, la lista número 3, su servidor, Juan José Morón Flores, una lista de trabajo y lealtad. Este 15 de septiembre, escribe por la lista número 3, liderada por dirigentes, ex dirigentes y militantes de base, de hoy y de siempre. Por Fernando Belaúmle, por Violeta Correa, por Valentín Paniagua. Recuperemos la organización del partido y volvamos al escenario político. Este es mi compromiso. Contigo, militante de base. ¡Adelante!